Continuamos con más en Cerca de Ti En las tiendas comienzan, ¿no? Hacen sus pininos y yo ya me dieron un contrato Porque tuve un concierto, antes de Torreal Tuve un showcase, digamos, donde presentas tu material Y varios están de los de la industria Varios se interesaron en mi proyecto Y me dijeron, ¿sabes qué? Queremos que te vengas aquí todo el semestre el siguiente Queremos una línea de conciertos tuya Nos interesa tu proyecto Y les interesa más bien por el estilo que estoy brindando Es algo diferente que nadie sabía Como querido emprender Como que nadie había estudiado esa posibilidad Y a mí no me dio miedo Y dije, bueno, vamos a fusionar este rollo Yo me siento, pues, natural Porque es como lo mío en la sangre Lo tengo el flamencón Y el rollo ópera pop Entonces dije, bueno, vamos a fusionar este estilo Vamos a ver cómo la gente reacciona Cómo lo perciben Y ya de ahí fue cuando Pues decidí Este, tomarlo Y a la gente le gustó Le dieron que me dices, ¿sabes qué? Me gusta esto Vamos a hacer algo más Más fuerte Vamos a promoverte más Y de tu disco ¿Qué más? ¿Quién es quien escriba las letras? ¿Qué? Es un ¿Quién es participante? Sí, es una mezcla Porque, por ejemplo, de todo mi repertorio Yo compongo el 60% de lo que es la letra Melodía muy básica en guitarra Y lo demás Tengo mi socio que está en México Que se llama Benjamín Díaz Flores Es un productor muy joven Pero muy talentoso Él también es originario de Torrea Y él es el que me ha elaborado todo Digamos, él es un genio Es el que ha elaborado Digamos, yo le pongo nada más Lo que es la... La idea La idea La letra Es así, yo la escribo Yo la compongo No en todas Porque también en otras Tengo colaboración Como, por ejemplo, la de No Más Es una canción donde tengo colaboración Con Omar Israel Y otra con Mariano ¿Volverte a ver es tuya? Volverte a ver es mía Digamos que la idea La letra Y la composición en guitarra Digamos que es como la... ¿Cómo le dicen? Como la... Como el... La muestra Para que sobre eso Hagan toda la instrumentación De todo De Ines, Chelo O sea, yo les mando Como digamos eso Y luego ellos ya Elaboran todo Con todos los instrumentos ¿Quién es el que elabora eso? Vengan Para que se haga todo Todo el background Y todo eso En tu presentación En la opinión Que ha empezado a Martínez Proxima ¿Es lo que vamos a disfrutar O una continua fusión De todos tus géneros O es un vaivén Hacia cada uno de ellos? Es una mezcla Es una mezcla De lo que yo he compuesto Como les he dicho Lo que yo he compuesto En letra Junto con colaboración De otros Como Omar Como Mariano Y es una mezcla De eso De mi proyecto De lo que estoy proponiendo Más Una mezcla De... De... Contrautores Como Consuelo Velázquez De Zanamucho Tapanacho Como por ejemplo En... No sé Eh... También de... Como Recones De Cerrado De... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? De enseñarles Este estilo Que es diferente En esta propuesta Y ya... Por ejemplo Besan mucho Tiene esos cambios Esas adaptaciones A mi estilo También la que tiene Cambios Es la historia Era un amor Del compositor panameño Carlos Amaral Carlos Aleta Amaral Eh... Y son adaptaciones Que van Con lo mío Con lo que estoy proponiendo Entonces por eso Es interesante Porque les voy a Proponer lo mío Más Las... La... Las composiciones clásicas Pero adaptadas A mi estilo ¿Del disco ¿Cuántas son? Son tuyas Bueno ¿Cuántas son? ¿Del concierto? Ajá ¿Del dono? Del disco Ah, del disco Son tres mías Y una que es el cover De Historia Un Amor Del compositor Pero en el concierto No nada más te van a pasar A presentar Lo de tu disco Exacto Es como digo Es una mezcla De lo que De mis composiciones Junto con colaboraciones Más Estas adaptaciones clásicas De estos autores ¿Y por qué en el teatro No hay un concepto De espectáculos Me pareció el teatro Porque yo La verdad tengo Mucho Sentimiento por el teatro Porque aquí Yo comencé Hacer mis pininos Con la obra de la vida Y la bestia Del técnico de internet Cuando tenía Diez, once años Yo interpreté El personaje de Gastón Entonces Desde chiquito Andaba ahí cantando Ay, perdón Andaba ahí cantando Bailando Entonces Y actuando Me aprendí un libreto así Desde los diez años Con frases largas Entonces Digo A mi me trae Muchos Sentimientos Bueno No sentimientos Pero mucha memoria De constar chiquillo Y además Se me hace El teatro martínez Además de estético Porque digamos Es el segundo teatro Más bonito Y con más historia De todo México Se me hace Algo íntimo Es como un lugar íntimo Donde puedo No sé Conectar Un poco más profundo Con la gente Que es lo que yo quiero Estar aquí Porque es mi ciudad Es mi gente Como decía al principio Un poquito nervios Porque te conocen Un poquito más Que en otras ciudades Pero Agradecerles Su apoyo Más que nada Agradecerles su apoyo Agradecerle a todos Y decirles que es un honor Poder estar aquí Compartiendo mi música Con ellos Porque al final Mi música es hostales Volverte a dar Un beso Me dicen que Está lejanía Conlleva solo Que el dolor Hay soledad No puedo más respirar Volverte a ver Quiero Un día más Volverte a dar Un beso Nos compasen Cerca de ti Hola Gracias. Gracias. Gracias.